Le comento que sí, nosotros ya nos reunimos con el Magister Javier Pincai, en el cual le indicamos cada uno de los consejos barriales de Andrés de Vera, las necesidades de cada sector, el cual está siendo atendido a su medida, de poco a poco, inclusive nosotros en la Ciudad de la Bella Vista está planteado un bacheo integral entre las avenidas, en las principales arterias de la Ciudadela, para los próximos días, o sea, a partir de este mes de octubre, noviembre, más o menos, han de estar interviniendo la Ciudadela. Lo que sí se está interviniendo ya es el pintado de los bordillos de la avenida principal, que hemos quedado todavía a la mitad y vamos en los próximos días a completar todo el pintado de toda la avenida principal de la Ciudadela. En ciudadelas aledañas como la Ciudad de la San Jorge ya se lo ha hecho, se ha hecho todo el pintado de la calle principal de la Ciudad de la San Jorge, esto respondiendo a las necesidades de la parroquia Andrés de Vera y que por eso está siendo atendida por el ilustre municipio de Puerto Viejo en los requerimientos que nosotros como presidente gestionamos a través de las diferentes direcciones que componen el GAT municipal de Puerto Viejo. También días pasados con el presidente parroquial se hizo la gestión ante la prefectura para la donación de unos árboles para recuperar una área que habían deforestado por cuestiones de las personas que andaban invadiendo terrenos en la Ciudadela Colina de los Ceibos, que ahí la compañera presidenta, también estuvimos con ella, la presidenta del sector, conjuntamente con otros presidentes estuvimos viendo a ver los árboles en el vivero en Lodana, lo cual ya lo tenemos a buen recaudo y estamos esperando pues ver qué día para hacer una minga entre los presidentes y las personas que de pronto quieran unirse a este proyecto de reforestar las colinas para de pronto recuperar esas áreas. Vayan prendiendo y cojan fuerza con el invierno que se aproxima. Ya nosotros nos hicimos hace ya casi dos meses, hicimos una reforestación en nuestra Ciudadela Bellavista por entrar el ingreso del puente Bellavista, justamente por linderos con las orillas del Río de Oro de la Ciudadela Bellavista. Tenemos ya sembrados una gran árboles ahí que hicimos también una minga con estudiantes de un colegio particular con los que colaboraron y con el municipio también con medio ambiente y riesgo. El ingeniero Briones nos ayudó también ahí con eso. Entonces ya los arbolitos están prendidos, les comento, porque todos los sábados los regamos, los regamos para mantenerlo, que prendan. Llega el invierno y ellos se van, no solo.